Hola que tal amigos, bienvenidos a historia de un crimen, por acá les saluda Haylen Rojas y si estás aquí es porque como a mí también te encanta este tipo de contenido documental, así que te invito a que te quedes, compartas este y otros videos que tenemos en el canal para que más personas puedan disfrutarlos y actives la campanita de notificaciones para que te enteres cuando suba un nuevo video. Ahora sí, sin más, te invito a conocer uno de los casos más famosos e impactantes de las últimas décadas. El caso de las escaleras Michael y Kathleen Peterson se conocieron en Carolina del Norte en 1986, pero no fue sino hasta 1989 cuando formalizaron su relación y finalmente se casaron en 1997. Mucho antes de eso, Michael había servido en el ejército de los Estados Unidos y para el año 1965 tomó un trabajo de civil en el Departamento de Defensa del Gobierno Americano en Alemania. En este país conoció a su primera esposa, Patricia Sue, una maestra estadounidense quien trabajaba en una escuela primaria, con quien se casó ese mismo año y tuvo dos niños, Clayton y Todd. Para el año 1985, Michael y Patricia se convirtieron en los guardianes de dos niñas quienes eran las hijas de una pareja con quienes eran muy cercanos. George y Elizabeth Ratliff eran un matrimonio joven como los Peterson. Lamentablemente, George murió combatiendo en el ejército y años más tarde, su esposa Elizabeth sufrió un terrible accidente donde también perdió la vida. Fue hasta entonces que Michael y Patricia se enteraron que sus apreciados amigos los habían nombrado guardianes de sus pequeñas hijas, Margaret y Martha. Dos años después de la trágica muerte de Elizabeth, el matrimonio de Michael y Patricia terminó, y Michael tuvo que volver a los Estados Unidos con las niñas, mientras que los niños, Clayton y Todd, se quedaron en Alemania con su madre. Sin embargo, eventualmente los chicos fueron a vivir con su padre tiempo después a los Estados Unidos. Establecidos en los Estados Unidos en 1989, los cuatro chicos se unieron a la nueva vida de Michael, Kathleen y su pequeña hija llamada Caitlin Atwater, producto de un matrimonio anterior de Kathleen. Esta nueva y numerosa familia parecía ser el sueño de cualquier matrimonio. Kathleen se convirtió en una verdadera figura materna para los chicos. Sus amigos la describían como una mujer encantadora, dulce y muy divertida, además de muy inteligente y dedicada a su trabajo. Kathleen fue la primera mujer en ser aceptada en la Escuela de Ingeniería de la prestigiosa Universidad de Duke. Luego ocupó puestos ejecutivos en empresas farmacéuticas y de TI de alto perfil. Corría la noche del 9 de diciembre de 2001. Michael Peterson parecía estar en shock cuando llamó al número de emergencia. Estaba pidiendo al operador que enviaran a alguien de inmediato, ya que aparentemente su esposa había caído por las escaleras y estaba gravemente herida. Pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena, ya era demasiado tarde. Kathleen Peterson estaba muerta y había sangre por todo el lugar. Demasiada, a decir verdad. La suficiente como para que los paramédicos tuvieran que llamar a un detective de la unidad de homicidios. Por su parte, a Michael se le notaba tranquilo. En alguna ocasión, los oficiales lo vieron acercarse al cadáver de su esposa para tomarlo entre sus brazos. Pero fue retirado debido a lo sospechosa que parecía toda la situación. Todo el suceso era muy inquietante. Para muchas personas, Kathleen y Michael eran una pareja feliz. Con sus problemas, como cualquier matrimonio. Pero nada fuera de lo normal. Kathleen trabajaba para una compañía de telecomunicaciones llamada Nortel y tenía un buen salario. Pero el mercado estaba disminuyendo y se le había vuelto inestable. Mientras Michael había tenido éxito como escritor en el pasado. Pero no había escrito un libro en algún tiempo. Vivían en una hermosa mansión de cinco habitaciones en más de tres hectáreas de terreno. Era un muy significativo bien financiero. Pero la pareja también acarreaba con algunas deudas importantes. Además de la angustia por un posible problema financiero, Michael y Kathleen eran conocidos por sus constantes peleas. Aunque nunca hubo señales de que estas peleas se convirtieran en algo físico. Sin embargo, no pasó mucho tiempo desde que enterraron a Kathleen para que Michael se convirtiera en el principal sospechoso de su muerte. Él era el único en la casa cuando ella supuestamente se cayó por las escaleras y las autoridades encontraron sangre en lugares muy inusuales en toda la vivienda. Era como si alguien hubiera caminado por los alrededores del lugar, dejando rastros y manchas que no tenían explicación lógica. Incluso algunas gotas parecían estar secas, como si hubiera pasado mucho tiempo desde que Kathleen se cayó y se hiciera la llamada a emergencias. Un médico experto en análisis de patrones de salpicaduras de sangre fue llevado para que analizara la escena. Él inmediatamente indicó que la evidencia sugería un homicidio. Al mismo tiempo, la autopsia reveló la misma conclusión. El cráneo de Kathleen tenía varias laceraciones, tenía moretones en las manos, brazos y cara, y algunos indicadores de muerte por asalto. Con esta información a la mano, a finales de diciembre, la policía arrestó a Michael bajo el cargo de asesinato en primer grado. Unas semanas más tarde, fue liberado bajo fianza y la investigación por la muerte de Kathleen siguió por meses. Cuando el juicio de Michael por fin empezó en julio de 2003, se convirtió en un circo mediático. El fiscal alegó que Michael golpeó a su esposa hasta matarla, basándose primordialmente en evidencia física. Más allá de toda la sangre que se encontró en la escena, se comprobó que había coágulos de sangre en el cerebro de Kathleen, lo que indicaba que se había desangrado por al menos dos horas, suponiendo esto una brecha de tiempo importante entre la muerda de la mujer y la llamada de emergencia que realizó Michael. El hombre declaró que se encontraba afuera fumando un tabaco cuando su esposa se cayó. Pero en caso de que esto fuera cierto, no le hubiera tomado tanto como dos horas volver a la casa, lo que sugería el fiscal que esta narración de eventos era una mentira de Michael. Pero eso no era todo. Michael les dijo a los oficiales que él y su esposa habían estado bebiendo esa noche. Pero el nivel de alcohol que se encontró en la sangre de Kathleen estaba por debajo del límite permitido para conducir, lo que claramente demostraba que la mujer no estaba intoxicada o ebria al momento del accidente. Las autoridades encontraron una botella de vino y dos copas en la cocina, pero ninguna de las copas contenía las huellas de Kathleen. El testimonio más relevante, sin embargo, vino del especialista en patrones de sangre Duendeiver, quien indicó que el patrón de sangre encontrado en las escaleras no pudo ser causado por una caída. Declaró que para que estos patrones existiesen, se debió haber golpeado a la víctima en la cabeza repetidamente. Finalmente, la acusación tenía una sorpresa más para el jurado. En 1985, la amiga de Michael, llamada Elizabeth Ratcliffe y madre de sus hijas adoptivas, fue encontrada al final de las escaleras de su casa en Alemania en lo que parecía un aparente accidente, coincidencialmente muy parecido al de Kathleen. La niñera de las pequeñas Margaret y Martha llegaba todas las mañanas y fue quien encontró el cuerpo de Elizabeth. En ese tiempo, se le consideró un accidente causado principalmente por una hemorragia cerebral, ya que en días previos, Elizabeth se había estado quejando de unos fuertes dolores de cabeza, lo que pudo ser causante de que se desmayara y cayera por las escaleras. Pero la niñera fue citada a declarar en el juicio contra Michael y según lo que dijo la mujer, la escena de la caída en Alemania no era muy diferente a la de Kathleen. Había mucha sangre en el lugar y para los de la fiscalía, era crucial que se tomara en cuenta este incidente dentro del caso contra Michael. La noche de la muerte de Elizabeth, Michael y su esposa compartían una cena con ella y las niñas. En cuanto terminó la velada, Patricia se fue a casa con los niños y Michael se quedó con Elizabeth supuestamente para ayudarla a poner a las niñas a dormir, convirtiéndolo así en la última persona en ver a Elizabeth con vida. En otro giro impactante del caso, la fiscalía sacó a la luz la vida sexual y secreta de Michael. Estos detalles trataban el hecho de que el hombre sostenía relaciones extramaritales con otros hombres, esto incluso cuando se encontraba en el servicio militar. También había mentido en las historias que contaba en los libros, donde se describía a sí mismo como un héroe en los combates de guerra en los que había estado. En ese momento, la bisexualidad, los relatos fantásticos de Michael en la guerra y la ahora sospechosa muerte de Elizabeth en noviembre de 1985, hicieron que todo el caso se tornara cuesta arriba para él. Por su parte, la defensa de Michael desestimó el alegato de la fiscalía, citando que las historias que estaban contando no tenían sentido. Sus abogados aseguraban que Michael no tenía motivos para asesinar a su mujer y que ésta conocía de sobra las preferencias sexuales de su esposo, estando totalmente al tanto de sus encuentros sexuales con otros hombres. Según las palabras del mismo Michael, el hecho de que Kathleen conociera esta parte de su personalidad hacía que el matrimonio funcionase tan perfectamente como lo había hecho durante tantos años. Aparte de eso, también trajeron su propio especialista en análisis de patrones y salpicaduras de sangre. Esto para explicar cómo es que sí era posible que las manchas encontradas en la escena pudieron ser causadas por un accidente. Ese hecho contradecía directamente el argumento más fuerte que tenía la fiscalía en contra del acusado. Aprovecharon para señalar como incompetente al manejo que le dio la policía al caso, ya que hubo un lapso de tiempo significativo desde que llegaron a la escena del suceso y el momento en el que decidieron acordonar el área para recolectar evidencia. Esto pudo haber contaminado posibles pruebas o hallazgos, comprometiendo así la objetividad de todo el proceso de investigación. También trajeron a cotación un atizador de chimenea, el cual la fiscalía había señalado como el arma homicida, pero éste había desaparecido de la escena. Sin embargo, la defensa habría encontrado este utensilio en el garaje de la casa cubierto en polvo, dando a entender que llevaba mucho tiempo en ese lugar. De esta manera, dejaban ver así que la policía también había hecho un pésimo trabajo buscando. Cuando el largo juicio llegó a su final, el jurado se retiró a deliberar y según se supo, la prueba más convincente que tuvieron fue la fotografía de la cabeza de Kathleen, donde se podían ver las heridas que según la fiscalía le habían causado la muerte. El 10 de octubre de 2003, Michael Peterson fue hallado culpable de asesinar a su esposa y condenado a pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. El famoso juicio había llegado a su fin, pero los abogados defensores estaban muy lejos de dejar que todo acabara ahí e intentaron apelar la sentencia. Mientras la pesadilla continuaba, el crimen destruyó la familia de Michael. Algunos de sus hijos permanecieron a su lado, pero otros miembros de su familia estaban seguros de que era culpable. El equipo legal, sin embargo, no se había dado por vencido. Sentían que el juicio por completo se había conducido con extrema irregularidad. Más específicamente, el análisis de los patrones de sangre. A principios del año 2010, una revisión independiente de la Oficina de Investigación de Carolina del Norte argumentó mala interpretación y fabricación de evidencias en más de 200 casos presentados en la Corte del Estado. Estos casos, en su mayoría, estaban conectados a Duane Daver, el especialista en patrones de manchas de sangre y quien habría sido una pieza fundamental en el caso contra Peterson, puesto que fue él quien aseguró que las manchas de sangre encontradas en la escalera indicaban que Kathleen había sido golpeada hasta morir. Con el testimonio de Daver desacreditado, Michael finalmente tuvo una oportunidad para que se le realizase un nuevo juicio. En 2011, después de ocho años en prisión, fue puesto en libertad a la espera de una nueva audiencia y en febrero de 2017, finalmente llegó a un acuerdo con el Estado. Consiguió un Alfred Plee, un procedimiento legal inusual en el que se le permite a un acusado mantener su inocencia mientras éste reconoce que existen las pruebas suficientes para culparlo del homicidio. El juez lo condenó a un máximo de 86 meses en prisión, con crédito por el tiempo cumplido anteriormente. Debido a que Peterson ya había cumplido más tiempo que la sentencia, es decir, un total de 98 meses y medio, no enfrentó tiempo adicional en prisión y se le concedió la libertad plena. Michael Peterson vive actualmente en Durham, Carolina del Norte, y una y otra vez ha hablado con los reporteros sobre su inocencia del crimen. En octubre de 2002, actuando como administradora del patrimonio de su madre, Caitlin Atwater, la hija de Kathleen, presentó una demanda por homicidio culposo contra Peterson, pero en junio de 2006, el hombre se declaró en bancarrota. Dos semanas luego de eso, Caitlin apeló esa declaración y en 2007 se estipuló que el acuerdo sería por 25 millones de dólares. La finalización del acuerdo por parte del tribunal se anunció el 1 de febrero de 2008 y en este, Peterson no admitió haber asesinado a Kathleen. en 2019 publicó un libro en el que habla de su matrimonio, la noche en que murió su esposa, la presión del juicio, su vida en prisión y lo que es ser libre pero despreciado por las personas que lo conocen. Si te gustó este video no te vayas sin suscribirte al canal y dejarme un like en la manita. Nos escuchamos todas las semanas con nuevos e impactantes casos. Te hablo Helen Rojas y será hasta la próxima Historia de un crimen. Gracias. Gracias. Gracias.